Hola a todos los amantes del coleccionismo, en especial a los amantes del cine. Les doy la bienvenida a mi canal El Mundo de Virginia. Aquí, en este espacio, hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitar sitios que cuentan historias. Tendremos un vídeo muy especial para los amantes del cine de suspenso. Vamos a hablar sobre una película que ha dejado huella en el género y que sigue siendo relevante a pesar del paso del tiempo. Me refiero a Durmiendo con su enemigo. Fue estrenada en 1991 y protagonizada por la increíble Julia Robert. Esta película nos lleva a un viaje de terror psicológico y supervivencia. ¿Quieres saber más sobre el drama, el reparto y los secretos detrás de esta obra maestra del cine? Pues quédate conmigo y descúbrelo todo en los próximos minutos. Mientras les voy comentando la sinoxi de esta película, les iré mostrando la guía publicitaria original del estreno. Está a la 20 en el portal Todo Colección por el usuario Benny Beard. Durmiendo con su enemigo, que su título original fue Sleeping With the Enemy, es una película de suspenso psicológico estrenada en 1991. Fue dirigida por Joseph Ruben y basada en la novela homónima de Nancy Price. La película sigue la historia de Laura, interpretada por Julia Robert, una mujer atrapada en un matrimonio abusivo con un esposo controlador y violento, Martin. Interpretada por Patrick Bergin, desesperada por escapar de la tortura emocional y física a la que estaba sometida, Laura finge su propia muerte en un accidente de navegación y se muda a una pequeña ciudad bajo una nueva identidad. En su nuevo hogar, Laura comienza a reconstruir su vida y encuentra consuelo en una relación con su vecino Ben. Sin embargo, su pasado regresa cuando Martin descubre que ella sigue viva y comienza una nueva búsqueda implacable para encontrarla y recuperarla. Durmiendo con su enemigo, aborda temas importantes entre ellos, la violencia doméstica. La película pone de relieve el terror y la manipulación que puede existir en una relación abusiva. También trata la supervivencia y el empoderamiento. Laura se convierte en un símbolo de fuerza y determinación mientras lucha por su libertad y seguridad. Y también aborda el tema de la identidad y la reinvención. El cambio de identidad de Laura representa un intento de dejar atrás un pasado traumático y empezar de nuevo. Aunque el filme no pasó de ser considerado como un thriller rutinario, lo cierto es que funcionó muy bien en taquilla. Logró recaudar más de 70 millones de euros en Estados Unidos, enmarcándose en un momento a principios de la década de 1990, en que Robert empezaba a considerarse como una estrella ascendente en Hollywood. La película es un thriller acerca de las horribles consecuencias de una mujer que se enamora del hombre equivocado y se ve obligada a tomar medidas desesperadas para poder escapar de su destructiva relación. Según su director, esta película no solo ofrece un fuerte retrato de una mujer que cambia su identidad para huir de un matrimonio destructivo, sino también una creciente curva de suspense y terror, ya que su marido empieza una persecución implacable a partir de su obsesión. Datos técnicos de la película Año 1991 País Estados Unidos de América Título original Sleeping with the Enemy Duración 99 minutos Guión Ronald Bass Guionista Nancy Price Por su novela Música de Jerry Walmiss, el compositor Fotografía John Lindelett Compañía 20th Century Fox, productora Idioma original Idioma original Inglés Edad mayores de 12 años Director Joseph Ruben Actores en el reparto Julia Robert Patrick Bergen Kevin Anderson Elizabeth Lawrence Kylie Secor Productor Lionel Goldberg Localización La mayor parte de la película se firmó en Wilmington, Carolina del Norte Éxito de taquilla La película se convirtió en un éxito de taquilla Especialmente debido a la popularidad de Julia Robert Que acababa de protagonizar Pretty Woman en 1990 La película está basada en la novela de 1987 Escrita por Nancy Price Aunque hay diferencias significativas entre el libro y la adaptación cinematográfica El tema de esta película es muy actual La violencia de género La protagonista sufre una situación de destrucción psicológica de tal entidad que no se atreve A moverse Las personas que son víctimas de violencia de género duermen y conviven con su enemigo Un enemigo silencioso de puertas para afuera Porque la imagen que dan de cara a tercero nada tiene que ver con la realidad de lo que ocurre en el seno de su hogar Un hogar donde tanto la mujer como los niños, si los hay, viven en una atmósfera de miedo y terror Que tampoco se atreven a denunciar Por miedo al agresor Por miedo a que no le crean Por miedo a perder a sus hijos Por miedo a no saber seguir adelante y definitivamente Por miedo a todo lo que les rodea Porque la situación Ha provocado la destrucción total de su autoestima De manera que no se creen capaces De afrontar la situación La realidad es que nos encontramos ante un enemigo cobarde Donde todas sus acciones se llevan a cabo de manera clandestina Donde no hay testigo Salvo los hijos Y prevaleciendo el miedo que despierten sus víctimas Sin embargo, paradójicamente En un porcentaje muy alto Las mujeres les consideran personas muy inteligentes Capaces de anticiparse A cualquier movimiento que ellas puedan hacer Lo que les provoca una mayor ansiedad Tal es su cobardía Que lo peor que les puede suceder Es que terceras personas puedan conocer su gran secreto No nos encontramos ante un enemigo Que respete las reglas del juego Sino que las reglas las impone él Como y cuando quiere De tal manera que juega con ventaja Y siempre tiene las de ganar Y eso le produce una enorme satisfacción Y mayor será cuando más consiga doblegar A su contrincante, su pareja Siendo su máximo triunfo Llevarla a una situación de destrucción psicológica De tal entidad que no se atreva a moverse La película recibió críticas mixtas de los críticos Mientras que para algunos elogiaron la actuación de Julia Robert Y la tensión sostenida en el drama Otros señalaron la previsibilidad De algunos elementos del guión No obstante, Durmiendo con su enemigo fue un éxito comercial Recaudando más de 175 millones de dólares en todo el mundo Y consolidando a Julia Robert como una estrella de Hollywood Y esto es todo por hoy Espero que hayan disfrutado este vídeo sobre la película Durmiendo con su enemigo Una película que sigue siendo un referente en el género del suspenso psicológico Desde la poderosa actuación de Julia Robert Hasta la impactante trama Este film recuerda la importancia De la resiliencia Y la lucha por la libertad Si les gustó este vídeo No olviden dar un like Suscribirse a mi canal El Mundo de Virginia Y activar la campanita Para no perderse ninguna de mis próximas entregas ¿Qué opinan de esta película? ¿Tienen alguna otra película de suspenso Que les gustaría que analicemos? Déjenme sus comentarios abajo Me encantaría saber su opinión Gracias por acompañarme Y por ser parte de esta comunidad Nos vemos en el próximo vídeo Con más análisis, curiosidades Y recomendaciones del séptimo arte Hasta la próxima